pero... ¿díjalo salir? ¿Qué no ves que eso intento? Sí, pero... ¡Gedi! ¿No sabía que estabas de compras aquí? ¡Mamá! ¡Hola! Tenemos un problema con Gibi. ¡Oh, por Dios! Tenemos bolsos iguales. ¡Por favor, vete! ¡Lisa, ya viste el bolso de mi hijo! ¡Es igual al mío! ¡Sí! ¡Sólo que más lindo y pequeño! ¡Largo! ¡Cállate, Alimaña! ¡No le grites a ella!